¡A tu turno! Venga, a ver si en este caso podemos hacer alguna kill con Frost y... A ver, si nos sale esta ronda guapa. Esto por aquí... Más bien por aquí, para que cuando salte se la coma entera. Vale, te lo digo, ahora el tema de Frost con la mira esta, candela, ¿eh? Va a ser buena buena. Este justo aquí arriba, que no puedan llegar de primeras. Y este... Vale, voy a caerme por fuera, ¿eh? Voy a jugar un poco a romear. Vale, entiendo que van a venir por principal. ¿Tú quién eres? ¡Uh, capeira! Vale, si tiro a alguien te lo digo, ¿eh? Vale. Voy a quedar para aquí atrás. Tiro a alguna ventana. Vale, voy a empezar por delante. Buena, dipri... No están todos fuera, no podría llegar a ellos. ¡Muchas gracias, Lupito! ¡Grande, Lupito! Esa es la cocina de tope. ¡Grande! ¿Están en puerta de cocina? No lo veo. No. Acaban de abrir algo, no sé qué ha sido. ¡Ah, ahí lo veo! ¿Cómo se va este arma de lejos, tú? ¡Qué extraño! ¿De cerca del de lado? Sí, bueno, bueno. Se me ha ido para arriba, ¿ah, tú? Bueno. Amigo, nada. Falle mi, ojete. A su falle mi, yo tenía que colgar la mano, ¿tú haces? ¡Eh! ¡Ah, está principal! Sí, principal, sí, principal. Está fuera. Sí. Ah, bueno. ¡Venme conmigo, dote! ¡Vamos tú por él! ¡Dale, dale! ¡A tope! ¡Vamos, vamos! ¡Arriba! ¿Dónde está? Voy yo, que estoy a fuego hoy. No lo veo. ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Ah, bueno! ¡A tope, tú! ¡Bueno, bueno, bueno! Voy a que escondiendo, no me lo sé qué. Oye, está aquí, oye, la cuadra de allí, tú. ¡Está abajo! ¡Está abajo! ¡Vamos, vamos! ¡Todos! ¿Dónde he conseguido esta? ¡Ah! ¡Se ha muerto! ¡Ja, ja, ja! Bueno. Y nosotros sí quedándome, tío. He visto una cosa extraña, tío. What the fuck? Y, gente, te digo, pese a que he fallado todas las balas a les leds, no sé por qué falla tanto, tío. Si este es un arma que no se va a nada, tío. Y realmente le he fallado, pero todo, ¿eh? Le he pegado dos tiros y digo, me cago con esto. ¿Qué tengo de esto? A ver si se puede cambiar. Cañón ampliado. Ah, pero el silenciador va. Así también está rotillado. Ahora que también tenemos el silenciador que no quita daño. ¿Qué te parece eso, Ari? Me parece bien, ¿eh? Así se usa más. Sí. Aunque te da más record, ¿no? Se supone. Claro, te da más porque no tienes puesto ningún cañón. ¿Sabes? Porque los cañones, tanto el compensador como el reductor, son para compensar el retroceso. Si se lo quita, pues obviamente va a subirle. Pero bueno, está guay. Sí, sí, sí. Vuelo bastante. Vuelo bastante. Pero, gente, esta partida igual va para vídeo, ¿vale? Depende. Quiero... Ya te he dicho que quería sacarme... He dicho que quería sacarme como tal el guiante de tal. Dime. ¿Es verdad que no había real? El silenciador hace más años. No sé. No sé. Creo que hice que sí. En la vida real. Sí. Dice, no sé. No lo sé, no lo sé. Yo como tal ni idea, ¿eh? Te digo. Vale, me he visto esto. Vamos a poner esto aquí. ¡Eh, tú! ¡Sí, tú! He vuelto cabronazo. El policía de likes. Venga, select que yo lo vea un enfado. Esa es. Muy bien. Venga, adelante. A proseguir con el vídeo. Sí. A ver, como tal, lo que hace es meter más... Más presión, ¿no? No sé, no sé. Yo no lo sé. No, ni idea. Voy aquí ahora de cazador y no dispara a mi vida. ¿Sabes? No sé, no sé. Ahí está. No me dejaba. Bueno, gente, tengo una agujeta en el antebrazo. Aquí, pero una locura, ¿eh? Porque estuve yendo al rocódromo con mi pareja y tal. Y tengo unas agujetas. Porque, claro, yo tiro mucho de brazo. Porque soy un flipado. Y no puedo mucho hacer. Entonces, pues, te hice una full mano, tío. Luego ya, cuando quise hacer la siguiente, pues ya no podía. O sea, va... Uy, qué pena, tú. Vale, pues es uno menos para aquí. Ahí va, mira esa. Si salís por puerta de cocina hay gente, ¿eh? Por puerta de cocina si salís hay una a la derecha, ¿vale? ¿Las escaleras? Eh, sí. Ah, no, afuera. Sí, perro. Ok. Madre mía. ¡Ah! ¡He habido otro más! ¿Qué cojones? ¡He habido otro más! Nada, te digo. Esta mira está muy, muy... Es de lo peor que he podido hacer, ¿eh, gente? Meterle en plan... ¡Oh, mira qué guay el detalle de abajo a la izquierda! No he visto hasta abajo. El detalle de... Toma ya, esa bomba. O sea, meterle a Frost, que por si es un arma que, joder, que está bastante guapa... ¡Uy, Lord! Es que eran de esas trampitas ahí. Meterle una mira 1,5... ¡Uf! Está muy rota, ¿eh? De hecho, ahora igual la veis bastante más. Al menos, por lo menos, por mi parte. Porque encima es un personaje divertido, el tema de trampitas, no sé qué. Vale, en ataque. Voy a coger un green. Para variar. Sin escopeta, que vale a... Que huele a culo. La verdad. O sea, Ari, qué mala suerte he tenido el anterior que hemos hecho con el personaje. O sea, digo, todas rondas. Voy con el fusil y no me encuentro nadie así a... Eso, a larga distancia. Todo es en... A corta. Y ahora con esta. Digo, venga, va. Coge una escopeta por si me encuentro a alguien. Pues nada. Un tío de 15 metros. En cocina. Sí. Nada, le he pegado dos escopetazos y le he quitado un montón, pero digo nada. Bien muerto. Venga, Ari, este es tu ace. No sé, ¿eh? Sí, sí. Acá roban mucho. Va a decir mi barrio. Sí. Aquí roban. Aquí te peguen el reloj y en fin, ya sabes tú qué pasa luego. ¿Han marcado? ¿Lo robaron a vos? En cocina no está. A mí nunca, la verdad. Nunca, ¿eh? Que yo sepa. Aquí te están arriba, gente. ¿Qué tenemos? Vale, un Sainz. Me sirve, de hecho me parece buen combo. Bueno, vamos a ver. Sí, sí, sí. Se voy a meter por... Por aquí. Poco que hay que atacar, ¿eh? Sí. Para que sepas. Quien hacerle la nuestra, tú. Joder, pues el callao con el daño hemos salido. No me sé todos los que están de este mapa, tú. ¿Tiene una ventana? Sí. Vale, voy a atacar... De manera frontal a Zed aquí, ya. ¿Es verdad esto? Me da todo foso, tú. Voy con vosotros para ahí, ¿vale? Vamos yo. Bueno, pues el rango de fácil, ¿eh? Hostias. Hostias, no. No, quien aquí me ha vendido. Dos russar. Vale. Que buena russita. Eh, nada, murió, murió. El lío no está adentro, ¿eh? Vale, no, en cárcel. Cárcel. No hay muertos. Bueno, gracias. Vienes y más gente. ¡Uh! ¡Hola, amigos! No, 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 no te preocupes. Lo hacer. Eh, algo así bonito que voy a meter, gente. Lo que pasa es que si no me esperaba para empezar había un tío al fondo que es el que me empezó a disparar y luego el tío a meter el izquierdo, digo, no me lo creo. Y luego viene uno para atrás. Voy a bukake. Pero bukake me han marcado tú. Frost. Ope. ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes, lo entiendo. ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo, no te preocupes. Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal. Y por el otro lado, no te preocupes. El último vídeo subido en mi canal. Sí, 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 como te lo digo. Venga, ahora sí que sí. Hasta luego, eh. Pero dale, que te veo. Te veo.